Baracaniguara Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no cuno yo Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese ojo me cayó muy mal Me dio una tos, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Ganas de ir al baño pa' agacharme allá Sudaba mucho, demasiado bastante Y me cayó una risa que yo no podía aguantar Le preguntaba, ¿qué era esto? Me contestaba, en la baracaniguara Intenta dando a ti la pálida Intenta dando a ti la pálida Esta es la pálida de la baracaniguara Esto me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no cuno yo Esta es la pálida de la baracaniguara Esta es la pálida de la baracaniguara Y yo te dije dame para yo probar Cuando lo hice ese ojo me cayó muy mal Esta es la pálida de la baracaniguara Esta es la pálida de la baracaniguara Medio latos, medio mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Y mi consejo para la juventud de ahora Deje donde está y no lo traiga pa' la ciudad Si va Si va Vamos nene Esta es la pálida de la baracaniguara Esta es la pálida de la baracaniguara Me daba mucho, demasiado bastante Me cayó una tos Esto es la pálida de la baracaniguara Esto es la pálida de la baracaniguara A todo el que escucha esto mi consejo mira Que no fume baracaniguara Esto es la pálida de la baracaniguara Esto es la pálida de la baracaniguara Baracaniguara Gracias Gracias